Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a empezar con una nueva entrega del curso de investigación, introducción al Godhunting, a la investigación paranormal. Para los que no me conocen, mi nombre es Ariel López, voy a ser su instructor durante estas clases que vamos a tener. Soy investigador paranormal hace más de 12 años y hace unos 6 años que doy este curso. El curso viene del libro que escribí, que es un manual de Godhunting, investigación paranormal, ¿cómo convertirse en investigador paranormal? Digamos, de ese libro surgió la idea de hacer este curso, de poder entrenar a nuevos investigadores. Muchos chicos se acercaban a nuestros grupos de investigación en ese momento, no era tan completo como es Dogma Argentina hoy. Y bueno, tenían la necesidad de aprender, de poder perfeccionarse como investigadores, desarrollar técnicas, conocer mecanismos de investigación nuevos, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió ir armando este curso para poder ir actualizándolo y poder generar nuevos investigadores, que es sumamente importante a nivel del país. Así que bueno, espero que les guste, que les sea cómodo. Les cuento que el curso completo dura aproximadamente un año. Es un curso bastante extenso y completo. Esto va a ser una introducción. O sea, vamos a ver todo lo que vemos en el curso, pero en forma resumida. Y vamos a hacer un apoyo a través de la web, a través de la web de Dogma, que es www.dogma-argentina.com.ar, para que ustedes puedan apoyar esta introducción en material de estudio y puedan ampliar el conocimiento a aquellos que lo deseen o lo necesiten. Así que bueno. Les cuento que mi llegada al mundo paranormal fue desde muy chico. Cuando tenía ocho años, tuve un accidente, una experiencia cercana a la muerte, una SM. Es importante esto, después lo vamos a ver. Como les decía, tuve una experiencia cercana a la muerte y esto hizo que mis percepciones sobre cuestiones paranormales, sobre fenómenos paranormales, se haga bastante más sensible. Y esto decantó en que me genere muchísimo miedo. Imagínense un chico de ocho años que empieza a ver o a percibir cosas de índole paranormal. Ver entidades, ver sombras, imágenes muertos o desencarnados, como les decimos los investigadores. Después vamos a ver también por qué. Y me generaba mucho miedo, me generaba parálisis a la noche cuando dormía, me generaba ataques de nervio, me hicieron un montón de estudios, no encontraron absolutamente nada. Y mi padre, que era una persona muy particular, es una persona muy particular, agarró todos los libros que tenía de esoterismo, de investigación, no de investigación paranormal en ese momento, pero libros de esoterismo, de espirituismo, de espiritualidad, de esoterismo en general, y me dijo, aprende a lo que le tenés miedo. Una vez que aprendas, el conocimiento va a ser que no tengas miedo. Eso me marcó para toda la vida, por eso se los cuento, porque es como la base de este gran curso de investigación. El conocimiento es lo que hace que no tengamos miedo. No solo en las investigaciones, el miedo es necesario y también lo vamos a ver en profundidad. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque es importante tomárselo como un estudio, como una forma de vida. Esto les va a cambiar la vida, absolutamente. Aquel que no es investigador o que nunca tuvo llegada al mundo de lo paranormal, va a empezar a comprender un montón de otras cosas y un montón de mecanismos que antes no conocía, herramientas que no tenía, y es muy probable, siempre que me pongo a grabar un video, pasan todos los autos, es muy probable que les cambie la vida, como les decía, y que se convierta en un estilo de vida. Las cosas van a empezar a ser diferentes para ustedes. Así que por eso les cuento esto. No hay que ser un tipo especial, no hay que ser una mujer especial, no hay que ser un ser particular para ser investigador paranormal, no hay que tener percepciones extrasensoriales. Sí es importante tener el conocimiento de lo que generan las percepciones extrasensoriales. Pero la verdad que esto, como yo siempre digo, es como el tipo que no juega la pelota, o la mujer que no le da bola, no sé, a las cosas comunes, digamos, que hoy con la ruptura de género, por supuesto, o con la nueva cultura de género, todo esto se está cambiando, pero digo, esas cuestiones que nos obliga la sociedad a prestarle atención, o a estar presentes con estos temas, y por ejemplo, a mí jamás me gustó el fútbol, y seguramente por esto que me he dedicado a estudiar otro tipo de cosas, digamos. Es como eso, es como la persona que le presta atención a algo, se dedica a esto, y aprende, y genera conocimiento, entonces empieza a ver las cosas de otra manera, y con otro sentido. Así que les cuento mi historia, justamente para que sepan de dónde vengo, cómo me creé, cómo llegué a lo paranormal, cómo todo esto me fue cambiando la vida, y cómo se las va a cambiar a ustedes también. Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Karl Raymond Popper escribió esta frase, que es una frase que me encanta, que está en el libro, y que se las quería decir para que lo tengan en mente, para que lo tengan en claro, para que lo tengan muy presente. Tengan en cuenta que el curso no es agarrar una cámara, una cámara de fotos, un grabador de audio, y ponerse a meterse en una habitación y hacer cositas, o tratar de hablar con los fantasmas. No, es mucho más que eso, como les decía, es una forma de vida, es entender no solo a la persona que estamos intentando ayudar, sino también a la entidad, que estamos intentando ayudar. Dogma tiene la característica de no dejar las cosas así nomás, hacer una investigación y dejarlo, y ya está. No, Dogma tiene la característica de seguir adelante, de ayudar a las personas y de ayudar también a la entidad que está atrapada, o que todavía no pudo dar su mensaje, que todavía esto lo van a ver y lo van a aprender y lo van a empezar a entender mejor. Pero me gustaría que aquellos que se sumen a nuestra familia, que se sumen a la hermosa tarea de ser investigadores paranormales, lo tengan presente. No le van a dar una mano solo a la familia, sino que también a la entidad. Así que bueno, yo me estoy macheteando, así que a veces cambia un poquito la vista porque estoy macheteando. Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Esto viene de filosofía y matemática egipcia. Es una frase también que me encanta y que es importante que la tengamos presente. Comprender las cosas que nos rodean es la preparación para comprender las cosas que hay más allá. Muchas veces, muchas veces, estamos en presencia de fenómenos paranormales. Ahora lo vamos a ver bien en definición qué significa. Y en realidad, o son, digamos, más normales de lo que creemos en nuestra vida cotidiana. De realidad, como les decía antes, uno capaz que no le presta atención y lo deja pasar. ¿A qué llamamos paranormal? La definición de paranormal es al margen o al lado de lo normal. Es el nombre o adjetivo que se utiliza para hacer referencia a ciertos fenómenos o eventos que presentándose como sucesos psíquicos, físicos o biológicos no tienen causa lógica aparente. Que pueda ser descrita por lo menos alguna de las ciencias convencionales como la física, la biología o la química. Vale aclarar. No tienen causa lógica aparente que pueda ser descrita por al menos alguna de las ciencias convencionales como la física, la biología y la química. Pero para que entiendan, hoy la ciencia ha cambiado su perspectiva. Hoy con la física cuántica, o la matemática cuántica, las percepciones del ser humano se han ampliado muchísimo. O sea, no en su percepción, sino en el análisis y en el estudio de su percepción. Hoy sabemos que todo lo que vibra es materia, todo lo que vibra es energía. Y aquello que se conforma como materia, en realidad no se está tocando entre sí. En realidad hay un campo energético en el medio que genera los protones y los neutrones y hacen que lo que vemos como sólido no es sólido. A eso me refiero. No quiero entrar en cuestiones muy profundas con esto. No lo quiero hacer más largo, pero para que se entienda. Lo que vemos, lo que percibimos como sólido, no es tan sólido como creemos. Sino que a nivel cuántico, no se conforma como una materia solamente. Sino que se conforma con un montón de otras cuestiones junto con su energía. Esto es sumamente importante. Por eso le decía que antiguamente, esta es una denominación de lo paranormal bastante antigua. Quedó así. Y la verdad que tendría que ser transformada hoy en día porque la percepción de lo paranormal ha cambiado completamente. Muchas de las cuestiones antes creíamos que eran paranormales, hoy ya no lo son. Forma parte de la física, de la biología y de la mecánica cuántica, mucho más que las antiguas creencias duras. O los absolutismos, digamos. Así que es sumamente importante tenerlo presente porque esto sí va a ser contenido de estudio y de investigación para nosotros. Es muy importante. Hay algunas cositas de respaldo que les voy a dar para que vean. Pueden leer esto que les hablaba. Hay un video que se llama y tú que sabes, o y tú que mierda sabes, digamos con símbolos, que es muy bueno que explica esto que les estoy contando. En un lenguaje muy simple y que todos lo podamos entender. Así que si lo quieren ver, está en YouTube y si no lo encuentran en YouTube, en la web de Dogma se los voy a dejar para que les voy a dar acceso a los contenidos que tenemos de respaldo del curso para que lo vean. Para poder estudiar estos tipos de fenómenos en forma ordenada, vamos a usar una clasificación muy antigua que es de 1957. Pero es más que nada, como les decía antes, o mejor dicho no, no sé si lo dije. porque muchas de las cosas que vamos a ver vamos a intentar cambiarle los supuestos o cambiarle, mejor dicho, la forma tradicional de pensar o de ver las cosas. Lo vamos a empezar a cambiar un poquito. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, nos vamos a apoyar en algunas cosas viejas, como les decía antes, la definición de paranormal, pero vamos a tomar cosas nuevas y actualizadas que tienen mucho que ver con esto que les contaba, de la física cuántica y de todo esto. Pero siempre tenemos que englobarlo dentro de una definición o dentro de una de un grupo para poder ordenarlo. Así que vamos a usar ciertas cosas típicas de lo que es el esoterismo o la investigación paranormal en general, pero le vamos a agregar un poquito de nuestra experiencia y de lo que sabemos y de lo que conocemos como nuevo. Para poder ordenarlo, como les decía, vamos a usar la clasificación de la parapsicólogo, la asociación parapsicológica más importante del mundo, creada por G.B. Rain en 1957 y la vamos a ordenar de la siguiente manera, parapsíquicos, parafísicos, no se pronuncia por la terminología, después yo les voy a dejar los apuntes y lo vamos a ver en detalle, parapsíquicos, parafísicos, parabiológicos, paratanatológicos, fitopsi y sopsi. Ok, ya les digo, no se vuelvan locos, igual esto no lo van a usar mucho, es para que ustedes puedan sí organizarse en englobar las cosas por definiciones. Y otra de las cosas importantes que van a tener que estudiar, que esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, un glosario de términos para que ustedes aprendan a entender las palabras de índole paranormal que no están en ningún diccionario. Sí, en una recopilación que yo hice de un diccionario paranormal, de un curso de parapsicología y lo adecué a la investigación paranormal y de gosharding. Entonces, van a tener un montón de palabras en el glosario para estudiar y para leer que les van a llamar la atención que muchas son parapsicológicas y otras son de investigación paranormal solamente. Así que lo que yo hice fue un compendio entre las dos diccionarios que tenía. Parapsíquicos, entonces, la primera definición. Grupo de fenómenos de efectos psíquicos del tipo psigama, no se preocupen, puramente de conocimiento directo de las cosas producidas por mediación de la percepción extrasensorial. Pertenecen a este tipo de fenómenos la telepatía, la clarividencia, la precognición y la retrocognición. O sea, ven este tipo de palabras, quiero que las aprendan para que puedan entender que es un fenómeno parapsíquico. Básicamente, parapsíquico es todo lo que tiene que ver con lo psíquico. Estamos con la parte de precognición, clarividencia, retrocognición, etc. Parafísicos, ya se imaginarán, grupo de fenómenos de efectos físicos en los que la mente influye sobre la materia. Pertenecen a este grupo los fenómenos de psicocinesia y de plastía, iloclastía, parafónicos, paraópticos y los poltergeist en general. Hoy se me lengua la traba. Los parapsíquicos son aquellos que tienen un efecto físico, parapsíquico, parafísico, o sea, para que vayan ligando. Tienen un efecto físico, los poltergeist, que ya lo vamos a ver también en detalle, son fenómenos que se generan en el ambiente, pero muchas veces, ¿por qué lo ponen en esta categoría? Tienen que ver con una persona en particular, a pesar de lo que se cree de las películas. Otra cosita a tener en cuenta, vamos a sacar todo lo que vieron en las películas, actividad paranormal, 1, 2, 3, 4, 14, sáquensela de la cabeza porque vamos con la verdad y no con lo que utilizaron para generar un miedo en una película. Así que, para físicos, entonces, grupo de fenómenos de efectos físicos en los que la mente influye sobre la materia. La psicosinesia, que es mover las cosas, idioplastía, que es plasmar fenómenos paranormales en cuestiones físicas. para ópticos, que son las visiones ópticas y los poltervistas en general. Para biológicos, entonces, grupo de fenómenos de efectos físicos aplicados sobre el organismo de la persona. Pertenece a este grupo de los fenómenos la biopausia, que es el faquirismo, por ejemplo, a personas que se acuestan arriba de las camas de clavo o pasan por arriba de los carbones calientes o esa gente que se pincha con aguja. Esos serían los grupos para biológicos, y existe un grupo de para biológicos dentro de la experimentación con vegetales y animales. ¿Por qué? Porque influyen en su biología. Para tan atológicos, que es genial cuando hago la prueba, la evaluación, digamos, de conocimiento, siempre les pongo este que es el más corobado de todos. Ese grupo de fenómenos que tiene que ver con el traspaso de un plano hacia el otro. O sea, la capacidad de usar un fenómeno de traspasar un plano al otro. Pertenece a este grupo de fenómenos la memoria extracerebral, la percepción extracerebral, la vida después de la muerte y la mediunidad. La capacidad de poder pasar de un plano al otro. Todo esto lo vamos a ver un poquito más en detalle después. Los fitopsi y los opsi que tienen que ver con los vegetales y con los animales. Como el curanderismo, el chamanismo, la sensibilidad por la tierra, la urumana, son fenómenos paranormales más ligados a la biología que a la psicología o la física. Así que bueno, vamos a pasar un poquito lo que uno debe conocer. A ver, esto, como les decía antes, estas definiciones que dimos son para que ustedes tengan una introducción para que puedan generar una comprensión global o encerrar dentro de un grupo los fenómenos que se encuentran durante una investigación. Los investigadores paranormales tenemos por cualidad, una de las cualidades que tenemos es ser muy prolijos con lo que hacemos. Todo, absolutamente todo se anota. Todo se lo lee, todo se lo repasa y todo se lo ve de cuatro o cinco maneras distintas o se lo trata de... Les doy un ejemplo para ser más fácil. Estamos en una investigación y tenemos un cambio de temperatura muy grande. Lo primero que vamos a hacer es chequear las puertas, las entradas de aire, los lugares que pueden haber generado ese efecto. Si no lo hay, vamos a tratar de volver a reproducirlo y vamos a anotar en nuestro cuaderno de investigación, en nuestra bitácora de investigación, vamos a anotar la hora y el momento en que se generó el fenómeno y por qué, qué estábamos haciendo. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, es muy importante tener un compendio de cosas para poder agrupar después y poder darle también una explicación a la persona que nos ha contactado. como les decía, es muy importante entender el glosario de investigación paranormal. El glosario, justamente porque esto es un curso introductorio, no se los voy a dar ahora porque es muy largo. Yo en el curso, para que se den idea, agarro 30 palabras al azar y las voy explicando. No lo voy a hacer porque sería larguísimo y no vamos a llegar a verlo, pero sí les voy a dejar en la web el glosario para que lo estudien, para que lo lean, para que lo vean y después cuando hagamos una evaluación, que no es una evaluación, es para ver si realmente pudieron fijar el conocimiento de todo lo que charlamos, vamos a hacer también una, vamos a tomar cinco o seis palabras al azar y nos van a tener que decir más o menos con sus palabras lo que significa cada una de ellas. Lo importante es que entiendan el concepto. Obviamente no se van a cobrar las 200, 300 palabras que hay en el glosario. Hay muchas. Por eso les digo que tardamos un montón en hacerlo. Pero sí, por ejemplo, hay palabras que son importantes y voy pasando así y voy tirando. Por ejemplo, entender psicopsy y todo eso tal vez no es tan importante como lo que vimos recién, pero por ejemplo, sugestión, bicorporalidad, bilocación, a ver, estoy pasando para decirles claros de audiencia que es la capacidad de escuchar, combustión espontánea, cuerpo astral, saber la diferenciación de los cuerpos que ahora lo vamos a ver, que es un déjà vu, que es una dermofilia, que son dermagramas, que son marcas en la piel, paso así rápido, entidades, la energía residual, el ESP, que es la abrigatura de percepción extensorial, mediunidad, voy tirando para que ustedes entiendan de qué les estoy hablando porque muchas de estas palabras me las van a escuchar decir y tal vez no sepan de qué les estoy hablando. Entonces necesito que antes de seguir con la próxima clase tengan una repasada de esto. Jaula de miedo, jaula de Faraday, yo sigo pasando para, de paso, metafísica, migromancia, bueno, palabras que es súper importante que las tengan y después van a ver por ejemplo EMF, que es el campo electromagnético que lo vamos a usar constantemente, EBP, que es cuando grabamos son las grabaciones de sonido, ese tipo de cosas, yo igual se las voy a ir diciendo pero es importante que las tengan presentes y que lo sepan y que lo tengan en su haber de conocimiento. Yo siempre digo que lo que trato de hacer es abrir una cajita en su cabeza y llenarla de ideas y de cosas para que ustedes cuando estén en una investigación abran esa caja y saquen ese conocimiento que les di o que les pude haber transmitido para que ustedes sepan cómo manejarse en una investigación. Es sumamente importante. En la investigación paranormal no tenemos tiempo de nada. Todo pasa en un segundo y hay que aprovechar todas las oportunidades. Entonces, si nos perdemos ese segundo por estar pensando en que nada nos cambia muchísimo lo que estamos haciendo. El rol del investigador paranormal nos cambia todo. entonces tenemos muy pocas oportunidades de tener la capacidad de grabar un fenómeno paranormal y es importante estar lo más presente posible y entender lo que está sucediendo. Hay un montón de cosas que el investigador paranormal debe tener en su haber. Las vamos a ver obviamente muy sintetizadas pero se las voy adelantando para que ustedes lo tengan en claro. El investigador paranormal tiene que tener un montón de conocimientos y un manejo de un montón de información para lo que les decía recién para que en el momento en el que un fenómeno se está manifestando sepamos cómo actuar y sepamos reconocerlo y a qué pertenece. Así que es importante que sepa un investigador paranormal o por lo menos que lo tenga presente un investigador paranormal. Muchos de estos temas seguramente a muchos de ustedes no les guste o no les interese pero sí es importante leer y llenarse y cultivarse de este tipo de cosas para como les decía en el momento que haya que usarlo tenerlo. Espiritismo súper importante es el ABC casi de la investigación paranormal. La espiritualidad la relajación la meditación la metafísica el control mental son cosas que tenemos que tener en claro saber por lo menos las técnicas que se utilizan y entender por qué está pasando. Ahora después vamos a ver ejemplos también en las próximas entregas y van a ver cómo todo esto se mete en una sola investigación en una sola. Entonces dijimos espiritismo espiritualidad control y manejo de la energía súper importante empezar a entender y van a ver que voy a hacer mucho hincapié en esto empezar a entender que todo es energía y que la energía se manifiesta y se transmuta de diferentes maneras sumamente importante es si el espiritismo es el ABC el manejo de la energía y el control de la energía es el punto cero de la investigación normal es lo más básico de la investigación normal y vamos a hablar sobre eso. Conocimiento sobre esoterismo en general o sea todo lo que tiene que ver con con lo esotérico brujería ritualismo sectas por lo menos conocer algunas de las de las formas en que se puedan representar nos puede pasar que nos encontremos en un caso mucho de esto rituales brujería o encontremos elementos sepamos cómo manejarnos si hay que tocarlo si no hay que tocarlo qué hay que hacer con eso qué hay que aconsejar a la familia qué es lo mejor para hacer y cómo nos cambia haber encontrado de este tipo de materiales en una investigación doctrinas y religiones y les voy a explicar por qué esto igual lo vamos a ver más en detalle también doctrinas y religiones porque nosotros trabajamos con todo trabajamos y respetamos todas las doctrinas y religiones por eso nos llamamos dogma la capacidad de entender al otro más allá de sus creencias tan siempre como eso empatía y es sumamente importante tenerlo claro y saber de qué estamos hablando para no quedar mal con el otro ¿por qué? porque muchas veces podemos llegar a una investigación y encontrar por ejemplo una simbología que nos llama la atención y pensemos que tiene que ver con un ritual o con una brujería o con como dijimos antes con ese tipo de cuestiones y nada que ver tiene que ver con la creencia de cada de cada persona y tenemos que estar abiertos a entender cuáles son esos procedimientos que utiliza las culturas conocimiento y el manejo de las culturas paganas o ritualistas que también tiene que ver con esto sobre todo por esto que les contaba de de cómo se mezclan las cosas en una investigación paranormal conocimientos básicos sobre física común y cuántica lo que hablábamos antes tener un pantallazo general viendo el video de esto y tú que sabes y tú que sabes y sobre biología básica biología básica ¿por qué? porque vamos a encontrar muchas cuestiones que tienen que ver con 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 las hierbas muchas cuestiones que tienen que ver con lo que hablábamos antes de los fenómenos que tienen que ver con los vegetales nos puede tocar por ejemplo como es una investigación como la del ojo que vamos a estar hablando dentro de poco que nos hizo muy bien aprender un poquito de biología conocimientos básicos no no tiene que ser un biólogo no se tiene que transformar en un biólogo pero sí tener los conocimientos básicos conocimientos técnicos y aplicables al uso de los aparatos obviamente uno tiene que tener siempre que se compre un aparato nuevo esto me lo van a escuchar decir durante todo el curso toqueteenlo todo o sea préndanlo apáguenlo cambien las pilas y después háganlo oscuro 20 veces oscuro ya tienen que agarrar el aparato y hacer y prenderlo oscuro por más que no igual vamos a ver que es importante que todos tengan luz pero algunos no la tienen operación en grupo conocimiento sobre operación en grupo manejo de las personas organización y trabajo bajo presiones esto es muy importante esto que hablamos de la empatía conocer al otro y saber dónde nos dónde ponerse dónde cómo ayudarlo y también saber bajar un cambio uno cuando necesita ayuda y después trabajar en equipo es sumamente importante saber trabajar en equipo si sos un si querés ser investigador paranormal y vas a ser individualista y te va a costar un montón porque siempre siempre vas a necesitar apoyo en todo en todo es muy difícil trabajar solo como investigador paranormal se lo digo porque lo he hecho algo de psicología y acompañamiento terapéutico más que nada por las personas que nos llaman para saber por dónde encararlas cómo hablarles cómo tomar cómo qué postura tomar hacia la persona que está pasando por un mal momento y van a ver que hay casos que son bastante fuertes maneja de herramientas cables y artículos varios este es un buen ejemplo de cómo a veces uno solo no se puede arreglar hay gente que no sabe cambiar un enchufe no les voy a decir que no puede ser investigador paranormal si no sabe cambiar un enchufe pero te va a costar un montón yo tengo la suerte que trabajo en sistemas y me doy mucha maña con las cosas de hecho muchos de los equipos que tenemos empecé creándolo yo cuando acá yo no me acuerdo ni en el año ni en qué año era pero estamos en el 2020 debe haber sido 2002 por ahí no sí 2008 perdón cuando empezamos no había nada de GodHunting investigación paranormal apenas había en el mundo y tuve la suerte de empezar a leer en inglés y buscarle la vuelta y crear equipos nuevos y sigo haciéndolo de hecho tengo hoy estoy modificando unas webcams para que sean de amplio aspecto que ya lo vamos a ver y modifique una GoPro para que también lo sea agrego infrarrojos acabo de poner LED en la pared para que me puedan ver bien y ese tipo de cosas es sumamente importante en la investigación y muchas veces nos va a pasar que tenemos que solucionar baterías que no andan equipos que se queman que también tiene que ver con las entidades ya lo vamos a ver en detalle pero es importante tener por lo menos mania darse la mania de hacerlo y si no contar con alguien en el equipo que lo haga esto es sumamente importante también cuando ustedes se queden en algo no sean capaces o ven que no muchas veces a uno no como esto que les sigue hay uno que no sabe cambiar un enchufe y no tiene ganas de aportar un enchufe bueno contactate con alguien o poné en tu grupo a alguien que te dé una mano con este tema es sumamente importante trabajar en grupo es sumamente importante trabajar en grupo y saber laburar con otra persona en complicidad digamos trabajar en equipo sumamente y después todo lo que pueda demandar cada lugar investigar obviamente puede ser por ejemplo alpinismo spinning deportes extremos mantenerse en estado físico no es mi caso pero nos ha pasado muchísimo de haber tener que entrepar paredes meternos en lugares pantanosos cruzar tranqueras no sé miles de cosas miles de cosas por lo menos tener la capacidad de poder hacerlo pero es importante esto saber conocer sus limitaciones saber que uno debería contar con estas herramientas y si no no cuenta con estas herramientas tener gente que lo haga que nos ayude y nos dé una mano con esto eso nos va a ayudar un montón es muy importante ser organizado y saber aprovechar al máximo los tiempos que tenemos el estrés el cansancio tienen que manejar mucho los tiempos durante la noche el día previo nosotros muchas veces metemos investigaciones los viernes y yo siempre digo que no es lo mejor porque uno no tiene tiempo de llegar a trabajar por lo general ese día se terminan de cargar los equipos se prueba todo que eso también lo vamos a ver y no tenés tiempo de acostarte a dormir y querés estar un rato con tu familia y no te da para estar saliendo corriendo entonces sí o sí tenés que seguir de largo y después vas a estar hasta las 5 o 6 de la mañana y eso no está bueno porque genera percepciones que no son las ideales cuando uno está muy cansado el miedo habíamos hablado del miedo el miedo es un efecto natural del cuerpo que es instintivo una cosa es tener miedo cuando la cabeza te juega en contra una cosa es tener miedo cuando uno se entra a un lugar y lo ve tan no sé tipo película de terror y se encuentra solo o capaz que con un compañero que está un poquito más alejado porque ya les dije que solo no está bueno y la cabeza empieza a jugar en contra el cansancio empieza a jugar en contra y eso es un miedo es un miedo que nos genera nuestra propia cabeza pero sí hay un miedo que es instintivo que es cuando uno va a entrar y les digo me ha pasado es más me pasó en un psiquiátrico en la ruta 2 como les dije hay que saltar alambrado esto y lo otro nos dieron la posibilidad de entrar y mis compañeros quedaron afuera nos pidieron la posibilidad de entrar a una sola persona yo entré por un hueco en una pared saqué fotos y cuando llegué a un pasillo me encontré con una energía tan fuerte que no no quise entrar llegué hasta hubo como una pared había una pared y el pecho se me hizo un nudo y dije bueno a confiar en Ariel por algo me está mi cuerpo me está diciendo esto así que foto desde lejos me di media vuelta con el mejor de los corajes y y seguí mi camino y me fui con las fotos que pude obtener en ese momento igual no teníamos mucho tiempo para hacerlo pero denle bola ese miedo no al miedo que genera la cabeza pero si al miedo este miedo que les estoy contando este miedo que sale del pecho que se nos anuda el estómago y que no sabemos cómo seguir es una herramienta más del investigador así que bueno vamos a ahondar un poquito básicamente en lo que es espiritismo para que tengan la iniciativa como les decía es uno de los es uno de los patrones del ABC de la investigación paranormal porque es importante el espiritismo porque el espiritismo nos va a permitir utilizar herramientas muy antiguas y que ya están desarrolladas sobre todo más en ser la doctrina espiritista y los libros de Alan Kardec que es no lo voy a hacer muy largo pero es uno de los de las personas uno de los primeros investigadores paranormales que empezó tratando de desacreditar el auge del espiritismo y después se encontró inmerso junto con las hermanas Fox y un montón de personajes que si quieren en Dogma van a encontrar información se encontró es más en Netflix hay una muy buena película de Alan Kardec se encontró metido en este rollo y terminó escribiendo unos libros increíbles sobre espiritismo con pruebas con sesiones de espiritismo con escritura automática lo que le contaban las entidades así que es muy importante para que ustedes sepan manejarse en una investigación muchas de las cosas las preguntas que usamos nosotros suelen tener que ver con esta doctrina suelen tener que ver con con el espiritismo una de las cosas que hacemos nosotros siempre hablamos de el desencarnado o el descarnado la persona que ha fallecido lo decimos así ¿por qué? porque el fallecido pudo haber sido de muchas formas entonces un espíritu que fue que perteneció a una persona pero que hoy no está en ella tiene un cuerpo más sutil lo que en el espiritismo se llamaba el peri-espíritu tiene un cuerpo más sutil y este cuerpo más sutil se manifiesta y se transforma gracias a la energía y se puede percibir en el ambiente a través de ciertas no invocaciones sino de ciertas manifestaciones se puede ver se puede grabar se puede percibir y se puede utilizar la voz también a través de los equipos de audio ¿por qué? porque la voz el espíritu como les decía tiene un cuerpo físico más sutil no es que no tiene un cuerpo físico tiene un cuerpo más sutil no es solo energía tiene un cuerpo entonces tiene unas pequeñas vibraciones que tienen que ver con el habla todavía en su corporeidad entonces nosotros con equipos de alta frecuencia mejor dicho de baja frecuencia porque quiere decir que son muy amplios en su rango de frecuencia vamos a poder percibir estas manifestaciones así que la doctrina espiritista es sumamente importante una de las cosas que nosotros hacemos es siempre bueno si estás aquí con nosotros te vamos a pedir que nos des una señal esto es muy clásico del espiritismo un golpe para sí dos golpes para no si estás ahora con nosotros te pedimos si podés hacer un golpe para sí dos golpes para no contestarnos a través de un golpe o poner un equipo y pedirle que se acerquen al equipo para 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 generar una intercomunicación estoy viendo que el reflejo no no deja haber nada para ver una intercomunicación y ¿qué más? después bueno como les decía un golpe para sí dos golpes para no y después tenemos también perdón pero no van a ver no voy a hacer un poquito la ventana perdón una de las cosas que utilizamos también perdón por esta interrupción pero no contaba con que la luz me cambie me cambie la iluminación de un día como les decía tenemos también usamos lo que fue la famosa mesa giratoria que se empiezan a leer sobre el espiritismo lo van a hacer lo van a ver así que todas las interacciones que generamos en las técnicas de investigación paranormal tienen que ver con el espiritismo así que es muy importante que lean sobre ello que conozcan lo que es la escritura automática que conozcan cómo manejar a la entidad o sea las sesiones de espiritistas tienen mucho que ver con esto con el manejo de la entidad y como vimos es muy importante tener ese conocimiento y después conocer por ejemplo también la tabla Ouija el juego de la copa los elementos que se usan para 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 la comunicación con el más allá y saber cómo utilizarlos cómo se utilizaban por lo menos no les digo utilizarlos si no tienen la capacidad de ser medio y esto lo vamos a ver más en detalle también pero sí por lo menos saber cómo manejarse cuando han hecho el juego de la copa o qué decir cuando nos preguntan sobre el juego de la copa o sobre la Ouija así que la mediunidad es mucha es muy importante muy o sea el conocimiento de espiritismo y mediunidad es muy muy importante lean aprendan Alan Kardec no se olviden hay una muy buena película Netflix y los libros de él son espectaculares yo los recomiendo siempre el juego de la copa básicamente para no me quiero no me quiero ir mucho pero para para darles un pantallazo general hay una diferenciación entre el juego de la copa y la Ouija muy importante el juego de la copa es un elemento que se creó para la comunicación con el más allá tiene en su tablero todo bien armado de hecho las buenas Ouijas tienen que tener un oráculo que no contenga la energía que es un oráculo el oráculo es el plástico o lo que se usa para marcar las letras y los números muy importante que sea un oráculo que esté levantado de la tabla y que no tenga un lugar o voy de donde guardar la energía ahora vamos a ver por qué y que tenga un buen cierre que tenga la palabra Dios para poder cerrar la sesión sumamente importante en el espiritismo siempre saber cerrar la sesión y cómo manejarse en una sesión el espiritismo como les decía la tabla Ouija no es un juego es un medio de comunicación con el más allá y si utiliza es una herramienta del investigador paranormal también que lo utiliza para comunicarse en casos muy extremos muy extremos recalco muy extremos pero aparte de esto uno tiene que saber o ser medium para poder llevar a cabo la sesión y para tener la capacidad de hacer una sesión de mediunidad y de tabla Ouija tiene que haber por lo menos dos medios que ya se complica más tienen que ser por lo menos cuatro personas de cuatro a seis personas así que ya ven que no es tan simple usarlo hay que saber manejar la energía y saber cómo manejarse en una sesión de este tipo la copa el juego de la copa el famoso juego de la copa es un juego que es completamente improvisado todos los papeles están desparramados arriba de la mesa y la copa es ovoide tiene una forma de semiesfera entonces toda la energía de la entidad aquello que nosotros logramos canalizar se concentra dentro de este foco o sea que por más que hagamos una buena sesión y cerremos cuando liberemos la copa cuando demos vuelta la copa vamos a liberar la energía al ambiente y esta energía va a quedar en el ambiente y esto es lo que va a generar o que puede generar en el caso de que les toque alguna investigación que tenga que ver con esto los fenómenos paranormales en el lugar así que si quieren verlo en detalle en dogma también sobre el juego de la copa y sobre el uso está escrito todo esto bien 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 en detalle como les decía lectura para acompañar el libro de los espíritus de Allan Kardec el libro de los Medim el espiritismo de Allan Kardec el espiritismo de Anthony Reeves que es muy bueno el libro el tibetiano de los muertos y más allá de la muerte de Samuel a un buedor que es un libro muy antiguo pero les va a dar un montón de herramientas para poder entender este manejo que les contaba espiritualidad relajación meditación metafísica y control mental ¿por qué? porque es sumamente importante saber cómo relajarse y cómo mantener la calma y cómo estar calmado en un lugar también es muy importante poder controlar lo que nos pueda pasar en la cabeza como hablamos antes y muchas veces vamos a estar 8 o 10 horas en una investigación al palo con nuestros equipos con la gente con un montón de cosas y hay que saber manejar el estrés el meditar te conecta con vos mismo con tu capacidad de comprensión y con el estar presente y el poder percibir el ambiente de otra manera y poder percibir la energía de otra manera así que es sumamente sumamente importante y después también tener conocimientos porque muchos de los casos donde vamos a ir muchos de los casos donde vamos a ir van a tener que ver con el Feng Shui con el Shoa con el Reiki que las personas que hacen este tipo o que utilizan este tipo de doctrina o de creencias tienen este tipo de creencias creen que que todo es luz y que todo es transparencia y tal vez que que no digo que ellos lo usen de la manera incorrecta pero por ejemplo si una entidad se está manifestando en un lugar y la entidad lo que necesita para manifestarse es energía y no tiene los aparatos y no tiene esto y todo y lo otro y de repente nosotros le ponemos agua corriendo que genera campo de lotromagnético hacemos Feng Shui en la casa o sea que hacemos un canal de energía y le hacemos Reiki lo que estamos haciendo es potenciar la energía del ambiente o sea que esa entidad se va a poder hacer presente si quiere porque tiene toda la energía necesaria para hacer lo que quiera entonces lo que está haciendo la persona está mal no está bárbaro es sano completamente sano ahora en qué ambiente lo voy a hacer y cómo lo voy a canalizar y por qué y para qué muchos Reikistas se dedican a limpiar casas con entidades y no funciona porque le dan energía le dan luz y la entidad lo que necesita tal vez es otra cosa si va a necesitar energía para manifestarse o para seguir su camino sí pero a través de qué muchas veces de comunicar algo de generar un conocimiento de generar algo de una interacción con el otro y ahí es donde entramos los investigadores paranormales por eso es importante tener conocimiento y sobre todo para saber con quién estamos hablando para aquellos que quieran aprender a meditar hay un libro que es muy bueno son las 50 técnicas de meditación de Mark Desmet Mark Desmet creo que lo subí a Dogma no me acuerdo pero si no lo busco y se lo subo es excelente para el que quiera aprender de cero es excelente tiene desde meditaciones solo con la respiración hasta meditaciones guiadas muy importantes y el placer de meditar con Juan Manzanera que es un clásico de los meditadores es un libro que está muy muy bueno el Desmet también lo que tiene es que tiene un montón de técnicas sobre distintas religiones y visiones sobre distintas religiones esto que hablábamos antes de echar un poquito de información en todo así que les va a venir bien para comparar esto que estamos hablando de tener conocimientos de las distintas religiones por más que hagamos algo que tal vez no tiene que ver con la meditación puede pasarnos también que que estemos investigando en un lugar en el medio de la nada y que a veces hay que pasar horas muy muy de mucho estado climático al límite de mucho cansancio de mucha preocupación como les decía al principio así que tener estas técnicas es sumamente importante sumamente importante saberlo conocer por lo menos es sumamente importante saber sobre metafísica también les puede servir muchísimo control mental les va a ayudar muchísimo lo que les decía también aprender a manejarse en la investigación todo eso puede ser muy bueno control y manejo de la energía vamos vamos hasta acá y nos quedan 10 minutos así que vamos con esta parte que me parece que es como les decía el cero punto cero de la investigación paranormal todo absolutamente todo lo que se manifiesta es energía absolutamente todo perdón no sé si llegan a escucharlo pero yo sí como les decía todo lo que se manifiesta es energía y nosotros vamos a estar tratando de comunicarnos con esa energía a través de nuestra energía saber contener los límites y cómo manejarlo saber cómo manejar la energía de la entidad y nuestra energía durante la investigación es muy importante por eso todo lo que charlamos antes y todo lo que vimos antes es sumamente importante porque porque lo que nosotros vamos a hacer no es que vamos a fotografiar un fantasma o vamos a tratar de comunicarnos con ese fantasma o con esa entidad que aparece en el lugar con esa aparición vamos a estar comunicándonos con su energía pero también poniendo la nuestra entonces saber cómo manejar esa interrelación de la energía es muy importante para que ustedes se den cuenta y no me quiero ampliar mucho con este tema porque es un tema que me fascina aparte los seres humanos esto lo hablo siempre que me hacen una entrevista o que hacemos una nota trato de de contarlo es más anoche me hicieron una y me río porque lo conté también y si seguramente el video sea anacrónico y vamos va a estar en el tiempo pero yo voy a seguir haciendo notas y charlando de este tema somos tan estamos tan lejos de prestarle atención a la energía en sí que no nos damos cuenta que con la palabra ya hay una pulsión de energía cuando nosotros hablamos de una persona la energía viaja y se relaciona yo siempre digo que nosotros somos como como un montón de personas paradas sobre un charco de agua que nos conecta ese charco de agua es la energía y nos interrelaciona a todos como si fueran si uno pone 220 en el charco de agua morimos todos ¿por qué? porque todos somos parte de lo mismo y no quiero entrar en temas más profundos pero por eso les digo es importante que lo sepan y que hablen y que descubran un poquito este mundo para entender de qué estamos hablando no quiero tampoco que lo vean como una cuestión esotérica no, no, no simplemente entender la interrelación que hay entre las personas energéticamente por eso los aparatos que nosotros usamos que los vamos a ver en el próximo capítulo en el próximo video tienen que ver con esto o sea tienen que ver justamente con que van a captar esa energía una manifestación de esa energía y nosotros lo que vamos a hacer es interrelacionarnos con esa energía por eso es importante también saber cuidar la nuestra como les decía la palabra es una forma de energía cuando nosotros hablamos de una persona y lo hacemos con mucho odio ese odio viaja a través de ese mar encuentra a la persona que se lo estamos enviando lo mismo pasa con el pensamiento y lo mismo pasa con la imposición energética cuando uno prende una vela a San Cayetano o a quien sea para manifestar dinero o trabajo lo que está haciendo es imponer su energía o el pedido de energía que es que la energía del trabajo fluye hacia nosotros a través de ese medio ¿entienden cómo lo podemos traducir a cosas cotidianas? y por qué las entidades lo ven desde el otro lado o desde su plano de visión mucho más más cerca más latente porque ellos se manifiestan a través de eso todo lo que genere más energía les va a ayudar o los va a ayudar a manifestarse entonces el correcto manejo nos va a ayudar a protegerlo el correcto manejo de la energía nos va a permitir la llegada a la entidad y el correcto la correcta interpretación de esta energía nos va a ayudar a entender lo que pasa en un ambiente ya sea en casa en nuestro trabajo con nosotros mismos a través de la meditación a través de todo lo que hablamos uno va a empezar a manejar la energía y va a empezar a abrir la puerta a un sinfín de cosas o de cuestiones que le van a cambiar la forma de pensar y de vivir que era lo que les dije al principio el ser investigado paranormal no es agarrar una cámara no es agarrar una grabadora y ponerse a grabar y tratar de encontrar fantasmas mucho más que eso es un estilo de vida y es entender un montón de otras cuestiones la energía la energía del otro la mía la relación con el otro la relación conmigo la relación con el medio cómo se interrelaciona cómo se comunica física biológicamente es muy importante aprender estos temas entenderlos no mandarse de una porque el mandarse de una va a ser que se equivoquen y la pasen muy mal y como ahí van a entender que energéticamente los va a ser pomada ven cuánta importancia tiene la energía hay muy buenos muy buenos libros sobre la la interrelación de la energía pero si tienen ganas de de entenderlo rápidamente hay un libro que se llama La novena revelación que después está la décima la undécima la doceava pero de James Ripfield pero si quieren entenderlo rápidamente rápidamente busquen busquen ese libro La novena revelación que les va a ayudar muchísimo a entenderlo en forma de cuento y hay un un libro también que se llama El campo de Takhar que es excelente y justamente habla de cómo se interrelaciona la energía a nivel no sólo mundial no sólo personal sino a nivel cósmico o sea porque habla hasta de de cuando personas estuvieron fuera de la tierra las personas que viajaron digamos al espacio exterior y tuvieron una relación muy particular con la energía y sus allegados en la tierra para que se den una idea el poder y el alcance que tienen así que bueno los voy a dejar hasta acá todo esto lo van a encontrar en todo lo que charlamos lo van a encontrar en Dogma entren a la web busquen muchas veces cuando usen el buscador o cuando entren a una sección por ejemplo si ven arriba acá arriba a ver si lo puedo hacer acá arriba es como si fuera el menú de Dogma ven que ustedes abran por ejemplo Holística o Investigación Paranormal o Dogma Argentina o lo que sea van a tener un montón de submenús en esos submenús abren y van a encontrar creo que cuatro u ocho noticias pero abajo dice ver más aprieten el ver más porque salen un montón más van saliendo para no recargar la página no me acuerdo creo que son seis si depende la página pero si seis u ocho entonces le van a salir un pantallazo general ponen ver más sale otro pantallazo ver más y sale otro pantallazo y así sucesivamente hay un montón de información y si no en cualquiera de las páginas cuando entran del lado izquierdo está el buscador si quieren buscar algún tema en particular de esto que hablamos igual yo se los voy a se los voy a acomodar y se los voy a poner en recursos para que lo vean y para que lo tengan a mano sobre todo el el diccionario el glosario de palabras y tengo un par de videitos ahí de esto que estamos hablando de de Alan Kardec y de no de Kardec no de energía y de un montón de cosas que les puede venir muy bien así que bueno muy buen resumen de la primera clase contento de estar con ustedes espero que la hayan pasado bien y que se vea bien que se haya grabado bien así lo pueden ver vayan a Dogma usen la página y aquel que pueda darnos una mano con el tema de las donaciones los investigadores paranormales no cobramos por lo que hacemos las investigaciones las hacemos gratis los equipos las compramos de nuestro bolsillo y después de mucho tiempo decidimos poner en Dogma la posibilidad de recibir donaciones para pero más que nada para generar nuevos recursos para poder seguir generando de esto armar grupos de investigación en el interior poder viajar al interior ir a ver a la gente poder brindarle recursos para que ellos trabajen así que ojalá nos den una mano y podamos cumplir con todos estos sueños de Dogma que no son más que sueños creados durante mucho tiempo de haber ayudado a mucha gente y no haber recibido nada más que la nada más y nada menos que la satisfacción de haber cumplido con el laburo y haberlo hecho honrosamente lo mejor que se pudo pero pero bueno es importante la verdad que hoy como está todo contar con ese dinero para poder hacer más cosas y como no queremos cobrar lo dejamos a voluntad así que aquel que nos pueda dar una mano nos vendría genial genial para ustedes y para nosotros porque esto después vuelve vuelve en esto en charlas en prácticas en libros en todo lo que podamos hacer que vamos a seguir generando un montón de recursos para generar nuevos investigadores así que gente feliz de que estén conmigo de que me hayan acompañado feliz de que hayan decidido ser investigadores paranormales espero que vuelvan en la próxima clase no se queden en el camino y que el video haya salido bien así que les mando un abrazo gigantesco virtual y nos vemos en la próxima clase gracias por estar ahí no se queden en el camino no se queden en el camino ¡Suscríbete!